Bienvenidos a un nuevo programa de Español para Todos. Como siempre, es un gusto poder estar con ustedes una nueva semana. En esta ocasión, el tema de hoy son las palabras monosílabas. Los monosílabos ortográficos son aquellas palabras que solo contienen una vocal o un grupo de vocales que forman dictongo o trictongo. Por ejemplo, huir, liar, luís, ie, fue o guión. Las palabras monosílabas son aquellas que poseen una sola sílaba. Por regla general, no llevan tilde, aunque se acentúan gráficamente en alguno de los casos, por ejemplo, para diferenciarlos de sus pares que se escriben igual, como C sin tilde y C con tilde. En esos casos, los monosílabos se escriben con el denominado acento diacrítico para poder diferenciarlos de los términos que se escriben de igual manera, pero que tienen otro significado. En este grupo de monosílabos encontramos los pronombres personales como tú y él, el posesivo tú y el artículo él, y el sustantivo te de bebida y te del pronombre. Conozcamos la lista de palabras monosílabas con tilde diacrítica. Tú con tilde de pronombre personal, ejemplo, tú eres mi abuelo, tú vienes a traerlo. Tú sin tilde de pronombre posesivo, tu obra es buena, tu madre no está. Él de pronombre personal, él ha llegado, a él no lo vimos salir. Él de artículo, el auto de José está dañado, nos comimos el helado. Mi de pronombre personal, por mí lo hizo, el médico me lo dijo a mí. Y mi de pronombre posesivo, mi violín está en tu casa, mi perro ha muerto. Sí, de pronombre personal, lo digo para sí mismo. Sí, de adverbio de afirmación, sí, claro que voy. Y sí, de sustantivo, el sí de las personas fue clave. Todas estas se escriben con tilde. Sí, sin tilde de conjunción. Si no vuelvo hoy, lo haré lunes. Si yo no lo sabía, por eso no estuve, me preguntó si yo quería ir al concierto y le dije que sí. Ahora, te, con tilde de sustantivo, me gusta el te verde, aunque casi siempre tomo negro. Y te, de pronombre, te comprendo, por fin te encuentro. También, el te, de la letra te como sustantivo, Juan escribió el nombre propio, con te mayúscula. Ahora, de, con tilde, de conjugación del verbo dar. De todo de usted para triunfar. Si ella quiere verlo, que dé una señal. De, sin tilde de preposición, vino de la ciudad. También, de, de sustantivo, de la letra D. La D es la cuarta letra del abecedario. Ahora, sé con tilde del verbo saber. Yo no sé muchas cosas de ti. Solo sé, que nada sé, dijo Sócrates. Sé, de conjugación del verbo ser. Sé amable y cortés con los que te rodea. Ahora, sé, sin tilde de pronombre. No se supo quién fue el que me llamó. Siempre se estaban quejando, por eso nada le salía bien. Se amaron hasta el día del amor. Las principales características que tienen las palabras monosílabas son las siguientes. Número uno, por lo general no tienen tilde, pero existen algunas excepciones a la regla. Número dos, algunas palabras monosílabas llevan una tilde diacrítica con el objetivo de poder diferenciarlos en cuanto a su significado. Número tres, una gran cantidad de palabras consideradas monosílabas son las interjecciones y que estas expresan sentimientos y las onomatopeyas que expresan sonidos. Número cuatro, existe un número limitado de palabras monosílabas que pueden tener más de un significado. Recuerden que cualquier duda de este y otros temas sobre el idioma español nos pueden preguntar y escribirnos a nuestro correo electrónico esparatodas.telebásica.com A continuación, vamos a una pausa, pero no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como STV Telebásica. No se vaya, ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros en Español para Todos. El tema de la semana son las palabras monosílabas. Recordemos que los monosílabos son todas aquellas palabras o vocablos que están formados solamente por una sílaba y éstas no pueden ser separadas. Por lo tanto, se perciben como una única unidad. Por regla general, los monosílabos no se acentúan, a excepción claramente de las palabras que pueden significar cosas diferentes mediante una tilde diacrítica. También forman parte de las palabras monosílabas un pequeño grupo de palabras que son conocidas con el nombre de onomatopeyas e interjecciones, las cuales son construcciones destinadas a imitar un sonido real o para expresar emociones repentinas. Algunos ejemplos de palabras monosílabas con tilde y su uso en oraciones son los siguientes. Tú eres la mejor persona de la escuela. Ese tú es un pronombre personal. No creo que él no se dé cuenta. Él de pronombre personal. Ese vestido es únicamente para mí. Utilizamos el mí de pronombre personal. Mañana, Joaquín sí va a ir al cine. Sí, de adverbio de afirmación. El té verde es un buen producto para bajar de peso. Té de sustantivo. No le dé lo que pide. Eso es demasiado. Dé del verbo dar. Sé mucho de español, pero poco de matemáticas. Sé del verbo saber. Y ahora es que de adjetivo interrogativo. Ahora, veremos otros ejemplos de las palabras monosílabas píntil. La vestimenta del soldado era de color gris. La niña estaba tan feliz que no podía creerlo. El rol del actor era demasiado para él. El grupo de baile danzó el son de la música. El sol no salió hasta la semana siguiente. Habían en la canasta tres preciosos cachorros. La pareja bailó un vals preferido durante la fiesta. El rey de Inglaterra tomó importantes decisiones. Encontramos palabras monosílabas por ejemplo gris, tan, rol, son, sol, tres, vals y rey. A continuación vamos a leer un texto en donde podremos identificar las palabras monosílabas con tildia crítica. Juan tiene que ir al cine. Él sabe que debe llegar antes de las tres o cuatro de la tarde. Entonces puede ir en autobús o puede ir en taxi. Él quiere llegar temprano pero sabe que el taxi es más caro y el autobús es más lento. Sin embargo, tiene estas dos opciones. Le pide a su papá que le dé dinero y su papá saca dinero de su bolsillo y se lo da. Finalmente, Juan llega al cine a la hora acordada. En el texto encontramos los siguientes monosílabos. El de pronombre el de artículo más de cantidad de del verbo dar de de preposición. Las tildes diacríticas son aquellas que se usan para diferenciar el significado de dos palabras que se pronuncian y se escriben de la misma forma. Otros ejemplos de palabras monosílabas son las siguientes. Al cruel flor frag as af del dios dos in plan gol golf gris guau guiar a hay piel hoy soy pues la le les mal más paz pie piel tres tus tus una un por tras sol sur tres tris yo ya estás doy cruz e ir cual aún hay a bar bien buen voy gas gay el cal mar lid sal can chip cien mil diez pen tin clip club gol hoz gom gran tres con hoz cual dan dar tual en es pac fe es y fiel honduras aporta miles de palabras al diccionario de la real academia española ya hemos mencionado algunas como ser baleada guacal jepo cipote etcétera a continuación honduras en una palabra nos muestra un nuevo ejemplo quien no se traslada a su pasado y observa su presente y ve que en cada municipio de honduras hay frases emblemáticas como chigüín vení para acá o quiero un par de charamuscas estos son regionalismos de diferentes lugares de honduras son palabras que distinguen a los hondureños de cualquier otra persona es por eso que hoy en honduras en una palabra conoceremos el significado de andar acabado qué es andar acabado esta expresión es muy usada en todo el país y significa andar sin dinero o andar sin pisto por ejemplo hoy no puedo comprar comida porque ando acabado no voy a participar en el cuchumbo porque estoy acabado muchas gracias por habernos acompañado en español para todos recuerden que pueden sintonizar nuestro programa estelar el día miércoles a las 6.30 pm y la repetición los días viernes a la misma hora también nos puede seguir como STVE Telebásica en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y Youtube si tiene dudas sobre este tema o temas anteriores puede escribirnos a nuestro correo electrónico esparatodos.com mi nombre es Alma Giselle Álvarez y siempre es un gusto para mí poder compartir con ustedes cada semana temas tan interesantes de nuestro idioma español gracias por su compañía, hasta la próxima gracias por ver el video gracias por ver el video ¡Gracias!